Bienvenido nuevamente a tu programa favorito Zosobrita Music Radio Eso me gusta a mí, aunque yo sé que a muchos no les gusta Mi hermano de Capo Music Sin Censura presenta en el artista invitado Bueno mi gente de Capo Music de Zosobrita Music Radio Recuerden siempre les digo desde el principio Suscribirse al canal de Youtube, activar la campanita de notificaciones Comentar y darle like Si no les gusta el aplauso de Zosobrita que pone debajo Denle dislike En esta ocasión, si hay que quemarlo de una vez En esta ocasión tenemos un artista que es de acá de la casa, de esta cabina De esta familia, un artista que en su corta carrera Ha tenido mucho choque Porque él le aplica feo a nivel de dembow y a nivel de rap Hay que darle banda Un artista que ahora mismo tiene las redes prendidas y la música Pero feo Y vamos a recibir con una ovación, yo diría, no solo un aplauso Porque él se lo merece Al fecho es redecrea de nosotros El fecho en la casa Saben que ustedes son míos de mis inicios Censura, su sobrita del capo, a todos los quiero Estamos activos, siguen pretrabajando El troteado lleva una realidad y seguimos rompiendo Y vamos por más, si Dios lo permite, en el nombre del padre Estamos activos, su sobrita en la casa Amén Vamos al mambo, muchachones Meta el mambo Si censura, él mismo se va a preguntar Fecho, mira ¿Cómo surge el...? Porque yo siempre he querido hacerte una pregunta Porque tú eres una persona que aunque muchas personas no lo quieran aceptar O sea, tú eres un ejemplo a seguir en la música urbana dominicana Y me explico por qué Tú creaste un dembow en plena pandemia El teteo Que siempre he querido tener una segunda entrevista contigo Porque estuvo bueno hace tiempo Y decirte cómo surge el tema teteo Porque gracias a ti surgió un baile No, que ese baile lo creí yo Ese baile, sabes, yo nunca me hubiese puesto en las redes sociales Y que bailar ni nada de eso Y en esos días se me metieron unos cables Y yo empecé a bailar Y si tú supieras Perdón, yo vengo con ese baile de hace un tiempo En mi papi y amigo Remy Con Super Kenny Yo tenía ese baile en el video Pero la gente acepta ese baile con el teteo ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente Domingo de teteo Yo me invento esa frase Domingo de teteo Y me pongo a invitar a los altitas que son míos Al barrio, los domingos Al mayor Me pongo a invitar a DJ Patio Que iba mucho allá también Los domingos de teteo Que descansen en paz Que Dios lo tenga en su gloria Me ponía a inventar todo lo altita que era mío Me frenaba allá en el barrio Y yo me ponía a bailar con ellos Eso fue antes del teteo pegarse Y todos esos videos Se fueron viralizando en las redes sociales La palabra teteo Yo R tiene ese tema Allí en el barrio Yo R me dice Fecho, quiero grabar ese tema contigo Tiene un tiempo cayéndome atrás Un día Un día la mujer mía Me dice Oye ese tema Ese tema está bueno Me gusta Y realmente Por la mujer mía Me tenía esa Sobra Y que me monta en el tema Yo me monta en el tema El tema Fue uno de los temas que yo solté Que me corrió menos rápido Porque yo nunca hubiese soltado un tema La cantidad de videos que yo cojo Lo menos Lo menos En un día Son 100 mil Lo menos Que yo puedo coger Y ese me cogió 18 mil Ok O sea que Tú no contabas con que iba a ser el éxito que es Ah no Realmente Después a través del tiempo Yo Ese fue el único tema Con el tema que yo más me apeché Entra venga Entra Entra Tranquilo Entra Esa es la familia Esa es la familia Sigue, sigue, sigue No te preocupes Ese fue con el tema que yo menos Perdón Que yo más me apeché Después a través del tiempo Yo hacía hasta 10 posts De ese tema Diario, diario Y Gracias a Dios ese tema Se dio una realidad Pero el tema se dio una realidad Más fue por el baile Que yo le saqué Yo le estaba dando en Instagram a eso Con ese baile Y gracias a Dios una realidad Por eso digo que hay muchas personas Que esto le agradecen Porque antes de ti Lo que se bailaba era El tema Un ejemplo Escúchame que menciona el nombre Es Chimbala Que sabes que pegó el baile con los pies Era con los pies que se bailaba Y el dale paquitín Que era de casa Sí, paquitín con su baile Entonces Luego de que llegas tú con eso Tú creas Luego de que llegas tú con eso Tú creas este tipo de baile O sea más sencillo Para las personas quizás No saben bailar Oye Yo te voy a decir algo Mira cuando Hay personas que te dicen No hagas algo Tantas personas No hagas algo Que te va a ver Ridículo A mí me decían Que yo me iba a ver ridículo De que yo con esa bailadera En Instagram Y ahora mira Tigre Parigüeyo y Palomo Empezaron a bailar así Y ese bailecito así Eso fue demasiado contagioso Realmente Y eso Que te digo Estábamos viviendo un momento Medio incómodo Con la pandemia En esos tiempos Y me acuerdo yo Que ya a las 6 de la tarde Las personas tenían que estar en su casa Ay yo más recuerdo eso ¿Me entiendes? Entonces Nosotros Yo me metí en el barrio Como que era Perdón A la Policía Nacional Y todo eso Y armaba mi teteo Con todos los tigres Y nos poníamos a bailar Y subíamos todo eso a Instagram Yo me agarraba con un hombre Bailando Sí Nos poníamos así El videíto que más iba a realizar Fue con DJ Patio Sí Exactamente Ese fue el que más impactó El bailecito entre ellos Con Patio Sí Yo recuerdo Yo recuerdo Fecho Te hemos visto a ti Muy picante en las redes Háblame de eso Sobre 3 mujeres Que te hemos visto en las redes La realidad de eso Tú vives con 3 mujeres Realmente Sí Pero le dimos bajando Las mujeres comen demasiado ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Con cuántas te quedaste? De las 3 Dime la veracidad ¿O todo de las mujeres Fue un montaje? No No fue montaje Comen demasiado Esas mujeres Se meten 40 y 50 en compras Esas mujeres meten Nada más son flacas Mira Fecho Son sobritas Tú sabes que yo Por la trayectoria Que tengo Conociéndote La confianza Yo voy a entrar De una vez en materia Dale Hablando de mujeres Tú tienes la red de Prendía Por varias cosas Yo voy a ir por partes Te han criticado mucho Por lo que dijiste De Yailin De que tú le diste a Yailin Te han criticado mucho En esta relación De Yailin Con Anuel ¿Cómo has tomado tú Esas críticas? La realidad Te han golpeado Te voy a decir algo Dale Yo nunca fui un artista De hacer controversia En ese flow Y que con vainas De mujeres Nada más Cuando pasó Lo que pasó Con mucho respeto Eso de Yailin Anuel No estaba viralizado En las redes Yo ¿Qué te explico? Yo pedí perdón Por eso que dije Pedí disculpa Pública Pero yo soy una persona Que yo He logrado Lo que yo he logrado ¿Tú sabes por qué? Porque yo Tengo mi norte De para donde yo voy Mira yo creo Que yo soy el único artista Que yo no le paro Comentarios negativos Ni nada de eso Incluso A mí me gustan más Los comentarios negativos Claro ¿Tú sabes por qué? Te lo voy a explicar Porque cuando tú Haces un comentario positivo De un artista Eso se queda ahí Es real Se queda ahí Y ahora mismo Estamos viviendo En un mundo Estamos en una ola De la música urbana Que para tú Poder escalar Mucha Para tú poder Escalar Otro escalo Exactamente Es negativo Que tienen que hablar de ti Porque cuando en un coro Están hablando negativo de ti Se está debatiendo Pero cuando hablan positivo Y dicen No fue hecho duro Está bien Eso se quedó ahí Ya se quedó ahí Entonces cuando dicen ¿Tú viste lo que hizo fecho? ¿Tú viste esto? ¿Tú viste lo otro? ¿Qué pasa? Que mientras están hablando de ti Tú estás vendiendo imagen El que no te conoce Dice ¿Cuál es tal fecho Que estaban hablando de él? Entonces esas personas Deciden En los comentarios negativos Yo entendí que eso es lo que vale Realmente Eso es lo que vale En los comentarios negativos Es una realidad Mirá hace unos días Estaba Napo en esa silla Y se está hablando Del tema de Yailin Napo 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 Tú sabes cómo es Napo Se debocó Es de nosotros Se debocó Pero Pero No igual el Napo de antes Pero Realmente lo que tú dices La música y la controversia Lamentablemente En esta era digital Van de la mano Claro Pero independientemente De la controversia con mujeres Que es lo de Yailin Que es las tres mujeres Que todavía te están dando Por lo de Yailin Todavía hoy en día Vemos que está Picante Heavy Con un par de artistas Relación con Joe R Teteo trajo inconveniente Trajo inconveniente ¿Te recuerdas? Trajo inconveniente Pero no vamos a entrar En esos detalles Te veo una guerra Con Albertico Y par de artistas Ay ¿Qué está pasando ahí? Diendo la realidad No Yo no tengo guerra Con esos muchachos Yo Soy una chelcha Fue con ellos ¿Cómo una chelcha? Pues yo vi que te queman heavy Que tú en un tema Quemaste heavy No Es que una cosa Que yo te queme Es un tema Y una cosa Que tú te envale Para el estudio Hacerme una tiradera Yo sería incapaz De hacer una tiradera En ese Albertico 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 no merece Una tiradera tuya No Es que tú sabes Yo soy un psicópata Es un problema Yo le hago un rap Como vikingo Y un bobo ¿Verdad? Yo no Yo no En ese Albertico No sabes mi respeto Pero En ese Albertico No llena las cualidades Para guerrilla Con este ponente De los humanos Ay Bueno Bueno Atención Albertico ¿De dónde viene El problema con Buloba? Yo tengo más o menos Una noción Una noción Pero ¿De dónde surge? Si tú no lo revelas Yo lo voy a revelar Él es mío Pero él tampoco Llena las cualidades Para guerrilla con mí Ok Pero ¿De dónde surge El problema de ustedes La trifulca? ¿De dónde se originó? Porque ustedes también Qué crazy Che Yo tiré Para el lanzo De los sobristas Y yo Mordieron Mordieron Según la información Que me llegó Como que tú Ibas para el remy De este tema Que él tenía con Cali Que Buloba Tiene con Cali Con Cali 8 Y que tú ibas a salir En el tema Pero no saliste ¿Cuál es la veracidad de eso? No Realmente ¿La veracidad? Verdad No sé muy bien De esos sobristas No sé No fue por ahí Que vino la vaina No fue por ahí Fue por varias cosas Detrás de cámara Como cuál Es bueno Que tuvo el número Porque yo sé Que muchos Hacen esa pregunta ¿De dónde Que viene el problema? No hay nada De nosotros Es sobrista Cosas que pasan En los estudios Y eso Falta de respeto Y parate Entonces lo quemé Un verso Y ya Y la cosa Se fue por ahí Nada personal ¿Cuál ha sido La reacción De él? ¿Te has visto Tú con él Hablado de él Luego de que Soltara el tema? Tú sabes Que la reacción De él Que lo que él va a decir Es que él Que le va a la guerra Y que lo otro Sabe Pero ¿Te teme él En una guerra lirical? Es un problema ¿Te teme? Claro Bueno Mira A pesar de que tú Acabas de decir Hace un rato De que tú no le No le haces caso A los comentarios negativos ¿Cuál es tu reacción A esa gente Que iban diciendo No Porque aquel fecho Compró la jipeta Y no le ha comprado La jipeta a su mamá La casa La casa La casa La casa Por un ejemplo Bulín ha conseguido Muchísimo dinero Y Bulín todavía Con mucho respeto Que lo quiero Y lo amo Bulín que es La artista Con el que yo Me llevo Y no hablamos De música Bulín y yo Somos amigos De verdad Te voy a poner un ejemplo Bulín ha conseguido Cien mil veces Más de lo que yo he conseguido Y Bulín no la ha comprado En una casa A su mamá Ni a Mercedes Si pero sin la intención De contradecerte No 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 Pero está bien Yo te estoy poniendo un ejemplo Te estoy poniendo un ejemplo Porque tú Porque un ejemplo Un ejemplo Yo tengo tres años En la música Verdad Aquí tú Si tú me enumeras A los artistas Que le han hecho La casa a su mamá Son pocos Realmente Las cosas Se hacen en el momento Preciso de Dios Realmente Yo soy un chamaquito Que yo Vengo de un barrio Yo no nací Con la flor Ahí abajo Yo soy un chamaquito Que yo Me independice Y me hice un hombre Sin yo darme cuenta A nivel de Joseo ¿Me entiendes? Yo la baba tenis Hace tres años Tres años y pico Lo que la baba tenis Dios me mandó Una bendición Yo me estoy poniendo bien Económicamente Me estoy poniendo ready Mi mamá vive bien Como una reina Yo vivo bien Me estoy organizando Que es lo que ustedes quieren Preocúpense ustedes Por comprar la casa A su mamá Que yo lo voy a hacer Cuando Cuando yo pueda En el momento preciso Yo no tengo Un ejemplo Para que tú me comprendas Yo no tuve Yo no vengo de una familia Que tiene un rol Que le va De un rol Que le va bien Que le va bien En todos los sentidos No Yo vengo de una familia Que a mi me llaman Paso esto Paso lo otro Se necesita esto Bien ¿Tú entiendes? Yo no Tengo una familia Que yo diga Ay me metí en un lío Y necesito cien mil pesos No Yo vengo de una familia Que dependen de mi Entonces para Como esa familia Depende de mi Yo tengo que construir Mi imperio Para yo poder Para yo poder resolver Lo que yo tenga Que resolver Claro Yo vengo De un bajo mundo Yo vengo de Villa Duarte Mi barrio Y Dios me mandó La bendición Yo no puedo Alocarme ¿Sabes? Toda esa gente Que hablan De la casa de mi mamá Eso viene En el nombre del padre Pero no cuando yo quieran Es cuando yo quiera Ustedes viven en cuatro Su mamá Pasando muchísimo trabajo Y los que viven chimeando Y comentando Comentarios negativos Déjense de eso Todito de ustedes Todos ustedes Ustedes lo que se tienen Que dejar de eso Les voy a dar un consejo Eso Dale que estoy en vivo Es mi papá Sí Aló Aló Sí Sí Elqui Mire Yo estoy en vivo Ahora mismo En una entrevista Mire Y le cogí la llamada Mira Coja la cámara Mire 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 Está bien Usted me llama ahorita Yo Está bien Está bien Está bien Ok Continuamos Bien Mira Eso fue para decirme Algo Algo De un coronel Ahí Ok Retomando A tu música A tu música Soltaste recientemente La canción Guillao de Gangster Muy dura Un millón de views Más Un millón y pico Un millón cuatrocientos Un millón y medio Un millón seiscientos Ajá Un millón seiscientos ¿Con qué viene el fecho Después de eso? Bu 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 No callo che A romper la calle ¿Cuándo sale eso? A romper Esto sale el veintiocho Si Dios lo permite Apunta la fecha De capo Sin censura Apúntale Ese va a ser Dembow El nombre del padre Número uno Con Dios Ese es un Dembow Que no tiene desperdicio ¿En colaboración o solo? Solo Bien Mira Yo quiero tocar un poquito Y tú me excusas Fecho La parte sensible Fecho estaba siendo Hablando Y yo me concentré Mucho en él Te voy a explicar Por qué Realmente tú A los comentarios negativos Nunca le ha dado importancia Ni siquiera a la guerra Ni a los chimes Vamos a decirlo Pero ves que cuando tocaron Cuando Keilio te hizo la pregunta De tu madre De Yaya Bendiciones para Yaya Yo que conozco Más o menos tu hogar Tú Yaya Tu hermano Primera vez que te veo Hablando con tu papá En más de 5 años Que tenemos conociéndonos Tú acabas de decir Que tú eres Económicamente El que sustenta ya Por la bendición Que Dios te ha dado Te lo mereces Su sobrita sabe Que te conocimos Te conocí yo Por su sobrita En la Venezuela Hace como 7 años Ya no es la 6 años y pico 6 años y pico No es la Y cuando estaba hablando De De tu vida personal Te cambió el semblante Veo que lo único Que te ha afectado Después Nada te ha afectado Sí Porque ¿Qué te digo de capo? ¿Quieres seguir hablando? No, no Está bien Está bien Porque que te digo Mira Es que son cosas Como que Como una gente Se presta Como para Como para poner Un comentario Hablando de que Vaina de que No, de que Que la casa De tu mamá No, que la casa De tu mamá Que lo otro Mano Hágale la suya Usted a su mamá La salvación Es individual Y cuando yo se la haga Ay mamá ¿Qué tú vas a decir? No vas a tener contenido Y tú sin hacer La de tu mamá ¿Qué tú vas a decir? ¿Con qué me vas a dar después? También la gente No entiende algo Que tú eres fecho Tú eres un Un producto Que consume mucho Porque la gente Ah, él está bien Él tiene una jipeta Él tiene prenda Él tiene dinero Pero tu carrera Lleva una inversión grande Que la costeas tú también De tu bolsillo que sale Claro, exactamente Y tú sabes que yo Vengo Yo tengo casi tres años Trabajando solo Ahora empecé a trabajar Con la compañía Háblame de eso La compañía que tú entraste Y crees Háblale un poquito Al público Sobre esta gran compañía No, eso era Lo que yo necesitaba Realmente Son unas personas Que por lo que yo he visto Son el mismo tipo De personas que yo No tienen ningún tipo De maldad Son personas que saben Trabajar La música Personas sanas Como yo Irreales Personas Exactamente De corazón Personas Que te dejan fluir Que era lo que yo Realmente necesitaba Y si Dios lo permite Esto era Lo que yo quería Un equipo de trabajo Así como lo tengo ahora Llegarán a la calle Porque estaba medio Erróneo No quería Estaba trabajando con nadie ¿Entiendes? Y Porque decías Que yo solo Yo solo Entonces ese yo solo Es algo que te maltrata Incluso que cuando Me llegó la noticia Que tú entraste A la familia Y yo hasta te inscribí Y te dije Que loco Tú no sabes El nivel con la gente Que tú entraste La gente de G-Creci Son una gente A otro nivel Exacto Fecho Se habló de una colaboración Tuyo con Rochi ¿Qué está pasando con eso? Ya se grabó Viene el camino No Que te digo Rochi y yo Hemos hablado Un par de veces Por WhatsApp Por cámara Sí Pero todavía No hemos tocado Ese tema Tú sabes De colaborar Él te dejó un comentario De que le mandara La vaina Pero monten un verso En un tema Que tú anunciaste ¿Qué pasó luego de eso? No que te pasa Tú sabes Lo que pasa Perdón Que él Hay que Rochi Una persona Con todo el respeto Que él tiene su forma Yo también Tengo mi forma Yo diría que en persona Que no tenemos que ver ¿Sabes? Heavy hablar Tenemos como Cuatro años Que no nos vemos En persona ¿En persona? Sí Sí porque ustedes Recuerdate que al inicio Ustedes se llevaban muy bien Incluso yo recuerdo Que cuando tú comenzaste a subir Con los videos Él bajó a Villa Duarte Y dijo Este es uno de los menores Este es uno de los menores Que tú Ya estaba más adentro Que él reconoció Lo que tú estabas haciendo Pero luego de eso Lo vimos usted hecho acá Y luego se arreglaron Iba a los frayles Yo también Sí Vuelvo y te digo Tenemos todo ese tiempo Sin vernos la cara ¿Sabes? Todo ese tiempo Nada más por cámara Y eso Hablando Que tenemos que juntarnos En persona Y debatir Un par de cosas Que ella Claro Que la vaina fluya Y con el Alfa el jefe Que ese Porque también hace tiempo Hace un acercamiento contigo Con él incluso Él te había aconsejado Para que tú tuvieras un manejo Que tú lo estabas llevándose Afuera de la controversia ¿Cómo está la relación Con el Alfa? ¿Han hablado? ¿Qué se está cocinando? Estaba hablando con él ayer Ahí En Villa Agrícola Sí Que cruzó el Lago Agua Y me llamó Y duramos un ratito Hablando ahí El Alfa es una persona A la cual yo respeto mucho También Admiro mucho Porque Es uno de los artistas Para mí Que ha sido El Como Ha sido como El motor El motor El empuje De todos nosotros Porque Es una persona Que se ha sacrificado demasiado ¿Sabes? Una persona Que hace un tiempo atrás Dijo Dijo algo Que yo siempre Voy a tener pendiente Yo compré El Lamborghini Sin yo Tener la fuerza Cuando compré El Lamborghini Para yo darle Close A mi carrera A mi carrera Me quedé sin dinero Y al menos Estoy cobrando Casi 300 Eso es un sacrificio Se fue para Chile Es un sacrificio A tocar de gratis Hacer una gira Con Noriel Abrir los paris A Noriel Eso es un sacrificio Que hoy en día Él se convirtió En el gran artista Que soy Para el Alfa Loca Hay mucho respeto Estamos trabajando Y que Dios lo bendiga Y sabe que te admiro mucho De mi parte Siempre te lo he dicho Cada vez que hablamos Y muchas bendiciones A propósito De que estamos hablando De artistas Figuras No solamente Del Alfa Sino Artistas Figuras grandes En la música Urbana O sea Que motivó Al fecho A que Bueno yo quiero ser rapero Yo voy a empezar a rapiar Que te motivó De donde sale eso Oye mira Te explico Mira yo Era fundido Con Monquibla Monquibla Era mi artista Favorito Fundido También me gustaba Lápido Consciente Pero mi artista Favorito Tu sabes A ellos ahorita Que yo Perdón Yo dije aquí En una entrevista Cuando tu tenías La otra cabina Tu me preguntaste Con que artista Yo quería colaborar Y yo dije Mi sueño es grabar Con secreto Y yo grabé Con el armé Si Claro ¿Verdad? Claro Yo dije Mi sueño es colaborar Con secreto Y ¿Qué te digo? Y se me dio Gracias papá Dios Secreto Yo siempre lo voy a decir Sabes Por más que pasaron cosas Secreto es la artista Que yo más admiro Siempre Eso nunca va a cambiar Yo La artista que yo me escucho Es secreto En mi guagua En mi casa La artista que me den la madre En el corazón Es secreto Porque es la artista Con el que yo me identifico Realmente ¿Y la relación de ustedes Cómo está? A través de los años Que ha pasado Se han visto Han hablado Actualmente ¿Cuál es la realidad? No tenemos Comunicación Comunicación no Pero de mi parte Es secreto Para ti Lo que es mucho agradecimiento Y tú muy bien lo sabes Papá Dios lo sabe Y sabe que te admiro mucho Y de mi parte Para ti Lo que hay amor Para ti No hay ningún tipo de rincón Ni nada Solamente Mucho amor Por lo que hiciste por mí Que hoy en día Yo estoy aquí Gracias a ti Gracias a papá Dios Primero Gracias a ti ¿Estás dispuesto Él fue hecho A hacer una colaboración Con Roche Con secreto Con secreto Nuevamente Claro Álvaro Es el artista Secreto ¿Y qué es lo que está pasando Con Kenzel Y con el experimento Y contigo Que vi a esos muchachos Como chipiando contigo También ¿Qué es lo que está pasando? Experimento mi hermano Y al otro No lo conozco ¿Tú no conocías a Kenzel? No Enseñame una foto ¿Tú no sabes quién es que es? Espérate 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 Él no sabe quién es que es Se le espera Espérate Puede ser que me lo conozca también Porque no vamos a crucificar Kenzel hasta te tiró un tema Pues no sé Y tú no lo conoces No sé Tiene 241 acá Se llama Kenzel01 en Instagram ¿Tú no lo conoces? No lo conoces Pero enseñale la foto Enseñale la foto Mira la foto de ese muchacho Míralo ahí Míralo Míralo Pásame Dame Pásame Para que él lo vea Para que él lo vea Para que él lo vea Busca otra foto Busca otra foto Pásase No lo conozco ¿No lo conoces a Kenzel? Él te tiró Bueno Ya que tú no lo conoces Pues te lo presento Ese Kenzel Artito Urbano Que también te estaba Mandando fuego ¿Eh? Te estaba tirando En una canción Yo no me di cuenta De nada de eso ¿Tú no crees que es una falta De respeto Dice que preguntar Si canta Porque si él te tiró Porque canta No, no, no Que no lo conozco Si Si me hizo una tira Yo cuando llego a mi casa Se la veo a buscar en YouTube Pero yo no ¿Cómo que se llama? Kenzel El artista Kenzel No lo conozco Son nuevos talentos Que me tiran Y yo le respondo Como hay muchísimos nuevos talentos Que me tiran De verdad Mira En algún Tienes que entenderme Ya te entiendo Te entendí Te entendí Te estoy ocupado Un hombre tocando party Un hombre con compromiso Con deuda Y muchísimas cosas Va a estar pendiente Un nuevo talento No sé quién es Se ha propuesto El fecho Alguna vez En algún proyecto Y lo ha fracasado Yo entiendo que sí Y entiendo que no Porque ya Es algo que Está en mi canal de YouTube Y si tiene tres fanáticos Ese tema Lo tiene O sea Mi mayor inversión En un tema Con todo y video Sin Sin la publicidad Fueron casi 400 En Ponte los 14 Busqué uno de los mejores Aquí haciendo video Sí El video Me cobran 200 Agaté 100 y pico En el flow Agaté casi 400 En los flow Agaté 100 y pico Agaté casi 400 Y el tema Para mí no hizo Nada ¿Qué aprendiste? Aparte de lo que ¿Qué aprendiste de eso? No Y a los dos días Yo solté teteo Y agaté 5000 En el video Y teteo Y recuperaste todo Mira fecho Para yo cerrar Ya contigo Aprendí Espérate Espérate para responderte Que te explico Que Yo no me voy a Dejar llevar por el público Cuando me diga Suéltame Música buena Porque cuando la hago Nada No nada No apoya al público La música buena Entonces